Gracias. Gracias. Buenas tardes, amigos de Periódico Central. Soy Jessica Centeno. Les saludo desde la Universidad de las Américas Puebla. En estos momentos ya hay alumnos esperando porque se está realizando una audiencia sobre el caso de la universidad en la que se prevé que el juez ya ordene acatar la orden que existe desde hace un año para que se reabra el campus, que les recuerdo fue tomado desde el 29 de junio del año pasado. Ya en pocos meses se van a hacer un año desde que los alumnos no han podido regresar a sus clases presenciales debido a que el campus precisamente está tomado. Hace unos momentos realizaban los alumnos una manifestación y también vinieron algunos diputados locales del Partido Acción Nacional para verificar si realmente las puertas de la institución estaban abiertas, como lo ha señalado en varias ocasiones el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta. Al llegar los diputados pues se dieron cuenta que los accesos estaban totalmente cerrados. Pese a que había estudiantes que estaban exigiendo poder entrar, no les negaron el acceso y en estos momentos ya abrieron la puerta principal. Sin embargo, pues los alumnos están a la espera de que se pueda abrir de manera total pues la universidad. El litigio de la UDLA pues ya es un pleito entre particulares por el dinero de la Fundación Mary String Jenkins y el control del patronato. Aunque las partes han intentado involucrar al gobierno del estado por la razón del juez de liberar al campus, pues se han llevado a cabo pues ya varias manifestaciones aquí en Puebla por parte de los estudiantes. La audiencia se está llevando a cabo en estos momentos, inició a las 15 horas y en esta pues el nuevo patronato está exigiendo que se haga cumplir la orden de reapertura del campus que se dio desde el año pasado. Quiero comentarles un poquito del contexto de todo lo que ha pasado sobre esta toma. La operación de la Universidad de las Américas Puebla pues empezó, entró en incertidumbre desde el 29 de junio del 2021 porque se determinó un nuevo patronato encabezado por Horacio Magaña Martínez y aunque en ese entonces quien era el rector de la Universidad Luis Ernesto Derbez Bautista declaró que pues habían tomado las instalaciones de manera arbitraria ya que ellos contaban con un amparo que impedía que los bienes y derechos de la universidad fueran privados. Las cuentas bancarias de la UDLAB en ese momento fueron bloqueadas según el rector con el objetivo del nuevo patronato de empoderarse de los recursos financieros y aseguró que los actos de desalojo pues serían denunciados ante las autoridades porque la universidad no estaba sujeta a ningún proceso judicial ni administrativo. Fue el 29 de junio cuando elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado ingresaron a las instalaciones de la UDLAB para desalojar a los trabajadores administrativos, profesores y estudiantes que se encontraban al interior. Además se mantuvieron con una importante presencia policíaca al exterior e interior del plantel. Después de que diversos alumnos pues se vinieron a manifestar porque pues había policías al interior de su campus y ellos no podían ingresar, la policía estatal fue desalojada de la universidad, sin embargo pues siguió tomado este campus. En tanto el nuevo patronato que dirige Horacio Magaya Martínez emitió un comunicado e informó que se promovió ante el Poder Judicial de la Ciudad de México un juicio de amparo para recuperar los bienes que fueron distraídos del patrimonio de la Fundación Mary String Jenkins a través de un conjunto de actos delictivos de simulación y operaciones con recursos de procedencia ilícita que fueron denunciados ante las autoridades. Después pues de toda esta problemática que ha sucedido alrededor de la universidad pues ya como les reitero desde el 29 de junio se encuentran tomadas las instalaciones, los universitarios pues exigen que se retomen las clases presenciales ya que principalmente quienes necesitan hacer algunas prácticas en los laboratorios pues requieren precisamente de las instalaciones para poder seguir su educación. Si es demasiado complicado pues estarse preparando principalmente en estudios universitarios a distancia solamente en línea ellos siguen tomando clases en línea sin embargo pues ya han pasado varios meses desde que la CEP aceptó que todos regresaron a clases presenciales y la universidad por el al encontrarse en medio de este conflicto legal es que siguen pues sus puertas totalmente cerradas. Hace unos minutos ya la UDLA emitió un comunicado esto por parte de la rectora interina Cecilia Anaya Berrios y informó que esta mañana durante la comparecencia del secretario de Educación Pública Melitón Lozano Pérez, los legisladores de las bancadas de Morena y del PAN se retaron a confirmar la situación del campus. Alrededor de las 13.30 horas fue de que diputados del PAN se presentaron en el acceso principal y comprobaron que las puertas pues están cerradas, no había acceso, quedó registro de un video compartido en redes sociales y posteriormente el personal de la empresa de seguridad del interior abrió el acceso peatonal en la entrada principal en una intención de confundir a la comunidad. Así dice el comunicado. Para este momento pues estaba abierta la puerta, como podemos ver hay unos alumnos en la entrada y pues la universidad, la rectoría señaló que hacen un llamado a la comunidad universitaria a no caer en provocaciones, a mantenerse apegados a los procedimientos jurídicos y exigieron al gobierno estatal y al sistema judicial de Puebla cumplir con los mandatos por el juez tercero y devolver el campus al patronato legítimo de la UDLA. Ellos rechazan a Horacio Magaña Martínez, rechazan que esté encabezando el patronato de la universidad y también señalarles que este nuevo patronato también tiene a otro rector nombrado que es Armando Ríos Piter, también rechazan que este rector esté al frente de la institución. Él es rector. Luis Ernesto Derbez Bautista pidió una licencia a su cargo tras una orden de aprehensión que se giró en su contra. Entonces por eso es que el patronato histórico encabezado por la familia Jenkins pues nombró a Cecilia Anaya Berrios como la nueva rectora interina ya desde el inicio del conflicto. Así es como se mantienen las instalaciones. Están ya pocos alumnos. Hace unos momentos había muchísimos más porque se estaban manifestando. También llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Esta calle estaba prácticamente llena de patrullas. Los estudiantes los corrieron, les pidieron que desalojaran el área y pues para que ellos pudieran hacer una libre manifestación. Así es como se encuentran las instalaciones. Únicamente el acceso principal a la puerta está abierta. Sin embargo, los alumnos se mantienen afuera. Están esperando la respuesta de la audiencia que se está llevando a cabo en estos momentos. Todavía no concluye. Vamos a ver en qué finaliza. Y lo que se prevé es que ya este mismo 1 de febrero se puedan abrir las puertas y los estudiantes puedan regresar a clases presenciales. Entonces, hace un rato también escuchábamos que ya los alumnos están marcando a otros alumnos para que sea una manifestación más grande. Ya están llegando más personas como vemos y pues vamos a ver qué sucede. Les estaremos informando todavía qué sucede alrededor de esta universidad. Nos vamos a mantener al tanto en estos momentos. Vamos a seguir aquí en la UDLA para transmitir cuando las puertas sean abiertas. Sigan todas nuestras redes sociales. Sigan nuestro periódico central que estamos subiendo la información minuto a minuto de todo lo que sucede. Y también síganme a mí en Twitter como Jessy Centeno. Voy a cortar la transmisión. Les estaré informando más de lo que sucede en unos momentos. Muchas gracias.